¿Verdad o falso? Si quieres vivir realmente al stand-up, ¿tienes que vivir en Ciudad de México o en Monterrey? Falso. Este... Mira, otro ejemplo. Pancho Estrada vive en Culiacán. Los legendarios... Los legendarios viven en Ciudad de Juárez. Si es... Yo siento que si es... Ahora, esos casos que mencionas, es cierto. Son unicornios. Bueno, creo que todavía trabajas en una empresa, ¿no? Pero quien esté. O sea, yo, por ejemplo, tengo cuatro años que no trabajo en ninguna otra cosa. Entiendo. Pero somos pocos, güey. Sí, no, o sea. Es que también no todo les va a pegar. O sea, igual es como si te dijera para ser un excelente actor, tienes que vivir en la Ciudad de México. Tienes que vivir en Nueva York. ¿No? Entonces... ¿Cuántos van a salir? O sea, ¿cuántos comediantes hay en tu zona? Y si el porcentaje... Imagínate, si aquí en la Ciudad de México hay millones de personas y los que viven de la comida son así. Claro. Llévate esa estadística, güey, a tu a tu tierra, güey. Que es mucho más chiquito. Que hay menos gente todavía. Entonces, obviamente nada más va a haber dos, tres personas. Pero yo creo que... Yo estoy contigo. Yo creo que sí es falso y es más un bloqueo que podemos llegar a tener. De que no, pues es que como yo no estoy allá, güey, hay gente que lo está haciendo. Es... Siento que si vives allá en Monterrey o aquí en México, es más fácil... Pero también hay más competencia. Sí. Claro. Es más fácil encontrar... Si ya eres talentoso... Espacios. O sea, de que puedes vivir, puedes vivir. En todas partes puedes vivir. O sea, están los ejemplos, te digo, de ellos que los huizapoles, por ejemplo, que viven en Baja Sur. Ok. Este... Así, ¿no? Pero... Pero sí. Sí hay más mercado aquí, entiendo, por la cantidad de población. Y ahí te va. Que tiene un poco que ver. Para poder vivir de la comedia, ¿es indispensable en algún punto hacerte viral? Sí. Verdadero. ¿Sí crees que es verdadero? Verdadero. Indispensable. Ahorita sí, porque considero que las redes sociales son las que jalan al público. Ok. Sí, sí, sí. Sí. Si nos fijamos... Siempre voy a poner el ejemplo de la Cotorriza, porque son... No, y crecieron muy rápido. Son ellos ahorita el máximo. O Franco. Franco fue el primero. Ajá. Él no pegó... Ya tenía su publiquito presentándose a sus eventos, pero él pegó por las redes sociales. Claro, totalmente. La Cotorriza... Vas a un show de La Cotorriza porque te gusta el podcast y ellos te ensartan en el stand-up. Totalmente. O sea, llegas, hacen stand-up y luego te ponen el podcast qué es lo que tú sigues. Sí, es lo que la mayoría fue. A ver, incluso me tocó en Culiacán gente de que nunca habían ido a un show de stand-up y tenían hasta su madre en el recinto. Quiroz, por ejemplo, de que los chiludos y que sus consejos era lo que le llenaba a los shows. Digo, siempre hablo de él, ¿no? Pero es uno de los ejemplos de acá del lado tuyo, por ejemplo. Tu viralidad fue la que te ayudó. Sí, me ayudó también. A llegar más rápido donde querías llegar. Tal vez ibas a llegar porque pues talentoso eres, pero te ayudó a llegar más rápido. Claro. Pancho Estrada es el que me dice lo mismo. Eh, güey, lo que vende lo que vende es el Facebook. Pues sí, fíjate que mucha gente no le tiene fe al Facebook y te viraliza y te paga. Y te dice redes, güey. Redes, redes. Y ese vato se dedica a vender también. O sea, en donde vive él también se dedica a las ventas. Y yo a él le he aprendido mucho y también de este lado entiendes. Porque, por ejemplo, los comediantes así, los astrofamosos, pues ellos estuvieron en el momento indicado, a la hora de indicar. Pero también son tiempos diferentes, ¿no? Sí, por eso te digo. Y cada camino es diferente. Por eso te digo, en esos tiempos el stand-up estaba pegando y ellos fueron los talentosos de esa generación y tal vez no necesitaron la viralidad que uno necesita ahorita porque hay tanto, hay tanta oferta. Este, que tienes que ser, tienes que destacar mucho. Pero incluso te das cuenta de cuatro a cinco años para acá, güey. O sea, ya hay mucha más oferta. Ya es, sí se hacen virales más cosas, más pendejadas si tú quieres, pero ya la gente te exige un poquito más. He visto shows de tiktokers, güey, que no hacen comedia y nada más dicen sus cosas de tiktok. Con todo respeto, digo, porque llenan mucho. Claro. Este, pero por ejemplo, uno en los shows de comedia ahorita, en estos tiempos, sí siento que te ayuda mucho la viralidad. Sí, claro.